Hola, hola chicos, muy bueno, primera clase de Excel. ¿Va que va? Bien, vamos a ver hoy una introducción rápida a lo que vienen siendo las hojas de cálculo. Bien, recuerden que Excel está dentro de lo que viene siendo Microsoft Office. Excel es un programa de tipo de hoja de cálculo u hoja electrónica. Una hoja de cálculo permite efectuar cálculos sencillos y complejos con rapidez y precisión. Además permite modernizar y modelizar o simular situaciones con un objeto afectado en el análisis sobre las mismas. Dicho en otras palabras, las hojas de cálculo nos permiten procesar datos en forma directa y sencilla, contrario a lo que viene siendo la programación. Las hojas de cálculo están compuestas por filas y columnas. Las columnas se van a representar con letras de la A a la Z y luego se repiten A, 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 B y así continuamente. Las filas van a presentarse del lado izquierdo en forma de numeración. A una interacción o a una unión de una columna con una fila, o sea, a cada uno de estos cuadritos, se le considera una celda. Y cada celda puede contener un dato o una fórmula para hacer referencia a los contenidos de otras celdas. Dicho en otras palabras, las celdas es un espacio que puede contener información y son todos estos cuadros. Bien, esta es la pantalla principal de lo que viene siendo la hoja de cálculo de Excel, ¿sale? Desde nuestra barra de inicio, esto ya lo hemos visto en Word, se repite, recuerda, en Office, la barra de título, viene a minimizar, maximizar, la barra de menús o pestañas, el botón de Office. Tenemos toda nuestra barra de herramientas, tenemos la ayuda, tenemos el indicador de celda que nos va a decir dónde está situada en este caso la escritura. Tenemos el FX que es un asistente de funciones, tenemos las columnas, las filas, los botones para desplazarnos dentro de las hojas. Aquí es las hojas de trabajo que tenemos, podemos tener varias hojas en un solo archivo. Todos los cuadritos que damos que son celdas, tenemos la barra de desplazamiento para movernos hacia arriba, hacia abajo y esta izquierda y derecha dentro de esta hoja. Tenemos una vista de hojas y va a ser la vista normal y el zoom con el menos y el más es para alejar y acercar nuestra pantalla. Bien, entonces quedamos, la celda es el espacio compuesto por una columna y un número de renglón y es un contenedor de datos, que es cada cuadrito. Se le llama rango al conjunto de varias celdas, cuando yo selecciono varias celdas ya se le denomina rango. El indicador de celda nos va a decir en dónde se está escribiendo en ese momento. La celda activa es el lugar donde yo estoy capturando o estoy situado para realizar una fórmula. La línea de fórmulas visualiza el contenido de una celda y permite modificarla. Si yo me pongo en una celda, en la parte de arriba, en la línea de fórmulas va a aparecer el contenido. Yo puedo darle inclusive F2 para poder modificar. En esta misma barra encontramos el FX, que es un asistente de funciones, que nos da la lista y nos explica cada una de ellas. Y estas las veremos en un tema específico. Hoy en día los archivos de Excel se les llama libro de trabajo y se les dice así porque ya pueden contener varias hojas. Bien, en el ejercicio 1 van a entrar a Excel y van a colocar con mayúsculas un título que diga lista de clientes en México, en la línea 1, como está aquí. Bien, en la línea 3 vamos a colocar un encabezado para cada columna, que van a ser número, número, nombre, empresa, estado, teléfono y celular. Chequen que está.